¿Qué es el Maratón del Maratón del Maratón del Maratón del Maratón? En la región. Se va a realizar el 16 de diciembre junto con la inauguración del predio de la pileta municipal de la temporada. La inscripción va a ser gratuita y va a tener las distancias de 10 kilómetros, 5 kilómetros y la caminata participativa de 2,5 kilómetros. ¿Quiénes pueden participar de este Maratón? Todo el mundo puede participar, el espíritu de la carrera del evento es la participación, si bien va a haber premios para las generales y demás, el espíritu principal por el que se realiza este tipo de evento es la participación de la familia, pueden ir con los perros si quieren ir a correr. Bueno, la idea sería que los perros los guardemos justamente ese día, que los tengamos al resguardo para que no molesten a los corredores, pero bueno, la idea es esa, que sea una participación familiar. Bien, ¿a partir de qué edad pueden participar los niños? Bueno, por una cuestión de seguro, a partir de los 16 años, que hay un deslinde ahí del seguro, pero en la participativa de 2,5 kilómetros no pueden participar de todas las edades, así que en ese sentido no hay ningún problema. Y va a haber juveniles infantiles también, que son carreras participativas también de 100 metros y 200 metros. Bien, ¿el circuito va a ser similar al de otros años? Sí, la idea es que sí, por una cuestión de iluminación, porque va a ser y de recorrido, así que porque va a ser una carrera semi nocturna, que va a alargar a partir de las 7 de la tarde. Y bueno, el look está muy lindo y aprovechamos todo ese recorrido para que los maratonistas puedan observar el progreso que ha tenido el pueblo y lo lindo que está. Bien, recordanos entonces la fecha de esta maratón, ¿lo que corre? Es el 16 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde se van a estar realizando las inscripciones o los podés hacer a través del link de manera gratuita. Así que los esperamos a todos para pasar una linda jornada de deporte y familia y amigos.